¡Hola a todos! Para los que no me conocéis, mi nombre es Phoebe, como la de Friends, la serie. A los que ya me conocéis, pues me alegro mucho de volver a veros este año. Espero que todos estéis bien, dada la situación que estamos viviendo y espero que tengáis tantas ganas de volver a las clases como yo. Nos espera por delante un año un poco diferente, pero va a ser divertidísimo, como siempre en el Play. Si este es vuestro primer año conmigo, os voy a contar un poco sobre mí. Yo soy nativa de Londres, me gusta mucho la música, cantar, bailar, comer, el cine, me gusta leer libros también. Yo soy un friki de Disney, me encantan todas las películas de Disney. Yo toco un poco la guitarra y lo que lee también. Llevo varios años trabajando como profesora. He trabajado en academias, en escuelas y también en la escuela de danza, porque yo soy profesora de baile cualificada. He enseñado a edades de diferentes tipos pequeños hasta adultos. Este es mi segundo año en Unemployed y la verdad es que me da mucha alegría poder volver este año y seguir trabajando con vuestros hijos, porque la enseñanza en general es un trabajo muy agradecido y pues a mí me encanta. Y así es. Ahora os voy a hablar un poco de lo que vamos a hacer este curso y la temática que hemos elegido este año es sobre superhéroes. Y la idea es que vamos a intentar normalizar, para que los niños se sienten más cómodos, el uso de la mascarilla. Entonces son superhéroes con sus mascarillas que pueden ser como antifaces y estamos luchando contra el coronavirus. Pero de una forma más normal y más para niños, ¿no? Vale, vamos a seguir haciendo las clases muy dinámicas y muy divertidas. Por ejemplo, vamos a hacer proyectos de arte, formamos grupos de música, bailamos, cantamos, hacemos mini teatrillos, experimentos científicos, proyectos... Ah, bueno, proyectos específicos sobre un tema que esto o lo elijo yo o lo elijo en los niños. Eso va a ser una cosa nuevo este año que voy a introducir, a ver qué tal va. También utilizamos libros y diferentes tipos de materiales, vídeos y también juegos. Este año, en tercero, A ver, no es un gran cambio de segundo, pero sí que hay muchas más cosas que trabajamos. Los niños trabajan mucho más independientemente en clase o en pequeños grupos. Vamos a hacer muchas cosas este año. También quiero que hagan más reading comprehension, mucho más lectura para ayudar con la pronunciación y que yo creo que es algo muy importante que realmente entienden lo que están leyendo. Y al final de cada tema que aprendemos durante el curso que hay 12 temas. Y al final de cada tema suele haber una parte de lectura y son lecturas buenísimas para niños. Por ejemplo, hay uno que es sobre un hombre que tiene el picote más largo del mundo, pero son cosas de verdad y a los niños les encanta y a mí también. Y les hace mucho más interesante a la hora de leer. Más que nada por eso. La gramática que vamos a trabajar este curso es un poco más complicado comparado con segundo. Voy a introducir ya a partir de septiembre los adjetivos posesivos. Por ejemplo, 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 y después cuando tienen eso ya dominado, pues voy a ir introduciendo el presente continuo. Por ejemplo, por ejemplo, van a decir, I like playing with my friends three times a week o once a week o twice a week. Y ya ha combinado y ya es mucho más fácil formar una frase mucho más complejo. Está genial para la que tienen. ¿Qué más? Vale, preguntas también. Ellos van a estar preguntando unos a otros. Va a ser una cosa que voy a hacer mucho al principio de la clase como un boom up. Y también antes de irnos, que vayan preguntando ellos a mí, yo a ellos, ellos a otros, a los demás también, una cosa así. Porque las preguntas son bastante importantes ya. Para que lo tienen bien en la cabeza. También miramos cantidades quantities o de comida. Utilizando some, lots of, any. Vale, también hacemos, a ver, realmente hacemos un poco de todo. Hacemos listening, reading, writing, speaking, sobre todo. Pero también vamos a hacer mucho más listening este año. Y utilizamos, ya he mencionado antes que utilizamos los libros de Luke, que son de National Geographic. Y en cada tema, como también hay una lectura, pues hay un vídeo. Hay un vídeo de niños por todo el mundo, en Francia, en Perú, en Brasil, en Marruecos. Y son niños de la edad que coincide con los niños de cero, por ejemplo, que tienen la misma edad. Y que vayan explicando cosas de sus vidas en sus países. Y es buenísimo para los niños que vayan aprendiendo y oyendo cosas de niños con diferentes acentos, con diferente pronunciación. Pero todo el rato hablando en inglés. Así que eso creo que les va a gustar mucho. Vale, ahora que os he explicado eso, pues voy a hablar un poco del tema de los deberes. Yo sé que los niños ya tienen demasiados deberes en el colegio. Así que yo solo voy a mandar deberes cuando lo veo muy necesario. Si van un poco flojos en algunas cosas. Si veo que no hemos terminado un ejercicio en clase y quiero que lo hagan, porque les va a venir bien. Pues lo mismo lo mando a casa. Yo cada semana voy a subir a la página web de Learn and Play los lesson plans, que son lo que vamos a practicar en clase. Bueno, lo que hacemos en clase es, yo pongo dentro de esos lesson plans, por ejemplo, los lunes y los miércoles y los martes y los jueves. Los lunes y los miércoles son distintos, son distintos lesson plans, igual que los martes y los jueves. Entonces, los miércoles y los jueves, estaros atentos, porque si voy a mandar deberes, los pondré en los lesson plans, para que lo llevan a casa durante el fin de semana y ya lo traigan otra vez al fin de la semana siguiente. Y también es bueno, porque en los lesson plans pongo toda la gramática, todo el vocabulario que trabajamos en clase, así que os lo podéis mirar también en casa e ir practicándolo. Creo que ya está. Esperamos, mis compañeros y yo, que este año todo funcione con mucha normalidad y que podemos llevar a cabo todo lo que hemos contado y todo lo que he contado en este vídeo. Si os queda cualquier duda, por favor, contactad conmigo. Creo que muchos ya lo tenéis, pero por si acaso, es mi email, mi email es cibi.learnandplay.es Cibi es P de Pamplona, H de Huelva, O de Oviedo, E de España, B de Barcelona, E de España, arroba learnandplay.es Y después, también podéis contactar con Silvia, Marina y Hanna en administración y el email es administración arroba learnandplay.es Os deseo a todos, padres e hijos, un súper feliz curso escolar y ya está. Bye, bye. See you soon.